buenas y ojalá está de vuelta bienvenidos a un vídeo más a una nueva aventura y hoy la ruta es un poco diferente ya que he hecho un viaje express a casa de mis padres a dejar muchos de los trastos ya que en el piso pues no tengo sitio para ellos y he quedado con la gente del especial team está un poco lluvioso aunque me parece que está saliendo el sol hay nube eso sí el terreno está completamente embarrado mojado resbaladizo y súper divertido hemos almorzado en mi pueblo entonces al no y estamos haciendo una ruta que si el proyecto sale bien la podéis disfrutar muchos bueno voy a cortar que estoy subiendo con la guía después de mucho tiempo sin entrenar y ya veis voy el último con la lengua afuera y disfrutando sí ¡Gracias! no hay solo bajadas también hay subidas yo voy con la bicicleta de enduro pero bicicletas de XC aquí están para arriba mejor para abajo un poco menos pero por líneas generales tirale David tirale va se puede hacer todo bueno chicos con este proyecto vamos a ayudar también a que todo esto que se quemó que vuelva a estar un poquito más verde aunque la naturaleza por sí sola va a volver a ser verde pero como nos hace disfrutar por tanto vamos a ayudarle ¿qué os parece? bueno y como no tiene mi toque peculiar de lo que es el mountain bike el auténtico mountain bike pero no asustaros que es apto para todos los públicos gente de más edad con bicicleta rígida como aquí nuestro compañero Fransu más despacio con mejor letra pero todo encima de la bicicleta de perdidos al río sí ¡Gracias! ¿Qué os parece? Con un final muy bonito Con mucha historia En una cantera romana ¡Piiiit! Bueno, esto es lo que debería de haber escuchado Cuando estaba grabando el final del vídeo Ya que la GoPro me está dando algún problema que otro Y de buenas a primeras Pita, se para la grabación Y se queda tan pancha Ocurrió esto, lo que no lo escuché No me di cuenta, seguí hablando Y al final todo ese contenido No se grabó, estaba la cámara parada y ya está Pero bueno, creo que muchos de vosotros Os imagináis de qué va este proyecto No puedo decir nada Porque se está cociendo a fuego muy lento Creo que salga bien Creo que es una buena iniciativa para la zona Para la montaña Y sobre todo para poderos mostrar Y que conozcáis de primera mano Lo que es el terreno donde yo me muevo El auténtico mountain bike El picar piedra Como hacían los antiguos romanos Y nada, espero que el vídeo os haya gustado Recordad que os podéis suscribir al canal Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!